La Fiscalía, a través de un despacho de la Unidad de Delitos contra la Vida en la Secretaría, logró una condena a 17 años de prisión en contra de Juan Diego Calderón Cabrera por el delito de homicidio de una joven de 18 años de edad. Hechos ocurridos el pasado 13 de agosto del año 2023 en un bar ubicado en el barrio centro del municipio de Rivera, en este departamento. Mediante la figura de preacuerdo celebrado entre las partes, el joven aceptó su responsabilidad, motivo por lo cual fue sentenciado por el referido delito de homicidio en hechos ocurridos en medio de una riña. Todo sucedió cuando la víctima se encontraba departiendo con sus amistades, generándose de manera repentina una discusión entre varias personas, siendo aprovechado este momento para que el condenado la apuñalara por la espalda, a raíz de problemas personales que la joven tenía con su hermana. Debemos indicar que la sentencia quedó en firme. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.